Y la verdad es que pasé un tiempo aquí estupendo. Yo fui uno más de los que estuvo aquí viviendo todo el jaleo. Y lo pasamos bien. La verdad es que la película, vosotros ahora lo estáis pasando bien y me alegro muchísimo de que estéis pasando un día interesante aquí. Pero no os podéis imaginar lo bien que lo pasamos nosotros aquí. Y me gustaba a toda la gente cuando pusieron ahí un este con Coca-Cola para todo lo que quiera. Todo el pueblo era extra, ¿sabes? Y hacía un calorín de pena en agosto y bueno, hay un montón de anécdotas buenísimas. Me acuerdo una de ellas, me parece, no sé si se acordará José Luis, pero José Luis, claro, se dejó su película sin buscar interiores. Realmente la fue rodando por los pueblos y tal. Y aquí se empeñó en que tenía que estar todo el mundo en silencio, porque era la iglesia. Vosotros sabéis lo que es hacerle a un pueblo que se calle. Estoy 38 años aquí de cura y no lo he conseguido nunca. Eso es imposible. ¿Y él lo consiguió? ¿Eh? ¿Él lo consiguió? Pues al final casi lo consiguió, porque estaba, al final, después de gritarle a todo el mundo y todo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cuál? ¿Qué es el DNF Rodan? ¿Qué hay que tener un silencio? Ya por fin se consiguió ese silencio enorme. Pero entonces había por aquí, por la vecindad, un burro que vio que era uno de esos fenomenales, ¿sabes? Aquello fue una carcajada y, sí, José Luis al momento, ¡que maten a ese burro! Pero muy bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien, la verdad es que era un todo... Me acuerdo muy bien de Kassen, que era el que me he doblado... ¡Qué de cura! ...y el pobrecillo, escarado, y lo pasaba bomba con él, ahí con las... y muy bien. La verdad es que nosotros, hombre, después la película, ya sabéis, es una película, no... no lo creáis del todo, pero es una película para inteligentes, nada más, ¿eh? Pero que... que en los pueblos no gustó mucho, pero esa es la cura, ¿verdad? Hay que ser... hay que ser realistas, porque claro, la gente que ve que... que nace uno ahí en un bancario, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal... La gente fue la primera vez que lo vio, empezó la gente a subirse a su casa y a decir, ¡ah, este hombre no tiene ni cabeza! Bueno, pues, era la... sí, habíamos visto ya el bosque animado, parece que era un poquito más digerible, ¿no? Bueno, de esta, vamos, de esta locura de... pues, fue eso, ahora se ha convertido, llamáis, una película de culto, ¿no? Muy bien, culto decimos que... que es como... del chiste, no sé, ¿quién es el culto? Y dice, pues, el cura que ha estudiado 12 años, sabe latín. ¡Viva el sacerdote, muy admirado! ¡Eso, sí! No me subas muy arriba, porque tengo ya muchos años, no me puedo presentar alcalde, sino... Bueno, pues ya está, venga, Jesús. Lo que sí os pediría, si no toquéis las paredes, hay que respetar un poco las pinturas, y a la parte de arriba, al camarín de la Virgen, sí que habrá que subir un grupo muy pequeño. Y que son reducidos porque son unos edificios muy... Los pisos es que son rollizos, que llamamos aquí, que es palos, y después cañizos, ¿no? Y encima del cañizo, pues la... Yeso. Al principio era de yeso nada más, pero después en una restauración que hubo, porque estaba la ermita casi cayéndose, pues pusieron también un poco de ladrillo, pero aún así... Antonio y Caridad, estos sí que son el matrimonio que aguantan aquí de la marinera. No aguantaban solo, que aguantaban las paredes. ¡Viva el señor Antonio! ¡Viva! ¡Y su coño que es la Caridad! ¡Viva! Vamos a hacer otra película luego nosotros, ¿eh? Antes de que doblemos las penchas, ¿eh?